Usted no cree en fantasmas, yo sí. Fantasmas son todas aquellas marcas desconocidas que aparecen de repente y se esfuman en cualquier momento. Por eso cuando elija un electrodoméstico, busque una trayectoria. Usted sabe que Llames hace más de 45 años que está en Uruguay con la más variada línea de electrodomésticos y su exclusivo service que nos diferencia y caracteriza. Por eso, cuídese de los fantasmas y siga confiando en Llames. Llames, el mayor respaldo en su hogar.